Estamos a la izquierda, vamos a estar listos. Ahora mi compañero de lado, vamos a trabajar con cortinas. Vamos a presentarle la mano. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda? Gracias, hermano. Gracias por estar con los manos. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué te ayuda? ¿Vale? Pues vamos a la cuota de 3. Ya casi lo logras. Ya casi lo logras con tu compañero de lado. ¡Fuerte! ¡Fuerte con tu compañero de lado! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ya casi! ¡Ya menos! ¡Ya menos! El mundo lo está logrando, alguien es más fuerte que el otro. ¡Ya menos! ¡Eso es! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¿Listos? ¡Alto! 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 ¿Quién lo logró? La mayoría Cerebro lítico, cerebro reptiliano Instintivamente Y entonces están presentes nuestros tres cerebros Nuestros tres cerebros se manifiestan Por eso la ira, el enojo, la rabia, todo ello Era tan sencillo porque tenemos un tercer cerebro Neocortés, ¿verdad? Ya lo señalamos ahí, neocortés o cerebro humano Ahí es razonar, ahí es planificar Ahí es argumentar, ahí es hablar Lo que no tienen los del segundo cerebro Que son mamiperos superiores pero no tienen esa capacidad Y entonces tenemos nosotros esta primera parte con nuestros cerebros Nos vamos ahora a la cuestión de Llegamos hacia adelante Y tenemos Las emociones están en todos lados Son tan viejas como la misma sociedad Y mucho antes de ser sociedad Estas emociones Cuando se llevan al extremo Vean ahí Cuando se llevan al extremo Vamos a generar nosotros O se pueden transformar en relatos salvajes Y así es la vida Eso es lo que trabajan ustedes Los psicólogos, los relatos salvajes Y le hice y deshizo Y esto y aquello, mi papá y todos ellos Y eso es lo que tienen que trabajar ustedes Y lo van a trabajar con la ayuda del cerebro Y esos relatos salvajes se van a dar Porque vamos a ver nuestro termómetro emocional Tenemos un termómetro emocional Por ahí les dieron unas tarjetitas ¿Sí? Unas tarjetitas Cuatro tarjetitas Bueno, a los que llegaron a las tres de la tarde Les dieron esas tarjetitas A los que llegaron un poquito después Ya no les dieron tarjetitas Bueno, tenemos cuatro tarjetitas Esas cuatro tarjetitas vamos a ver Qué posibilidad tenemos De medir nuestras emociones Porque las emociones se miden Las emociones sí se pueden medir Las emociones se educan Las emociones se desarrollan Y entonces tenemos nosotros cuatro cartulinas Vamos a levantar la cartulina negra La cartulina negra Tiene Desesperación Tiene Que está sundido Tiene Donde muere la ilusión Seguramente no podemos con ello Eso es lo que nos va a reflejar Vámonos con la cartulina roja La cartulina roja es Estallar Ya no puedo más Y nos vamos con la cartulina amarilla Si nos dieron amarilla por ahí Hasta porque una mosca pasó Adolescencia sobre todo Vamos a trabajar La alerta emocional La alerta emocional Y luego nos vamos con La verde Como todo, ¿verdad? La verde es Tranquilidad Satisfacción Relajamiento Si se puto Si lo logré Soy el mejor Tenemos entonces cuatro Tarjetas Con nuestro termómetro Emocional Vámonos con el primero Fijarse bien Sus hermanitos Sus hijos Ustedes mismos También Fallando en la escuela Reprobado Citatorio Entrevista Mándalo con el psicólogo Porque no lo toleramos Entonces tenemos ahí Fallando en la escuela ¿Qué tarjetita levantaríamos? ¿Qué tarjeta levantamos? ¿Qué tarjeta? A ver si coincidimos A ver si coincidimos El joven dice Satisfacción Muy bien Tu boleta de retró Vamos a trabajar con nuestro termómetro emocional Bien Nos vamos a la siguiente Nos vamos a la siguiente Tendríamos la siguiente La siguiente La niña La niña Se peina más seguido La niña se ducha La niña Ya se pone un poquito de color Y le dice a la mamá Ahorita vengo Voy con Gracias amigas Voy con mis amigas Y regreso a las 8 Porque al día siguiente Tengo examen Por lo tanto Tengo que ponerme a estudiar un poco Y bueno Pasa el tiempo Y son las 8.10 Y la mamá preocupada Porque no llega a las 8.10 Porque tiene que estudiar Empieza y saca su teléfono Y le alcanza a contestar la niña Y le dice ¡Ay! Se perdió la señal Se oye raro Y ya lo apaga Y entonces Le manda un whatsapp Un whatsapp Amino Tranquilo Relajado Donde quiera que estés A ver aquí habrás el teléfono Comunícate Efectivamente Pues nunca Porque ya lo pagó Entonces Esa es la gran preocupación ¿Qué tarjeta sacaríamos? ¿Qué tarjeta? Eso, ¿verdad? Yo sacaría La tarjeta Roja La tarjeta roja Dicen que la amarilla Miren Uno a otro Bien feliz Saca la verde Que se rica Que tenga 15 años Y se ha ido De patita Y no llegó Que bueno, ¿verdad? No van a sacar Ninguna de las tarjetas Y entonces Todo esto Si nosotros pudiéramos Escribir en la marqueta Podríamos anotar Que puede tratarse De un bloqueo Puede tratarse De un dolor de estómago Puede tratarse De un regaño Puede tratarse De una preocupación Y las emociones Y las emociones Van a ser Distintas Las van a Patentar O las van a Replicar De diferente forma Como usted está Levantando La tarjeta Precisamente Que no es Lo mismo Uno con otro Pero las emociones Son las emociones Y tenemos que Encuadrarlas Decirles Cómo son No debemos Nosotros Simular No debemos Nosotros Alterar No debemos Interpretar De manera incorrecta Esa emoción Vamos con el último Ejercicio Nosotros por ahí Una tarjeta Berrinche En la escuela Juntame las tarjetas Berrinche En la escuela Berrinche En la escuela ¿Verdad? Ese de Berrinche En la escuela No quiere entrar A la escuela Porque la maestra Está bien bonita Porque le regalan Muchas cosas Por lo que usted Gusta y más De patalea Hace berrinche Ustedes como psicólogos Les llevan precisamente Este niño ¿Qué hacer? ¿Qué tarjeta Sacamos? ¿Qué tarjeta? La amarilla ¿Verdad? Es una alerta Es un Si fuera color amar Sería eso Una alerta emocional Porque puede ser Muchos los factores Si lo repite Constantemente O si lo hizo En una sola Educación Una alerta emocional Entra